Muy buenas noches tengan todos ustedes amigos y Amigas de Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez, les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Conversarte El Arte de Conversar Hoy, señoras y señores, hoy tengo un invitado de lujo, de primera línea Un guanacasteco por los cuatro costados, pero porteño, regionalizado porteño hace muchos, pero muchos años Antes de presentarlo, agradecerle a cada uno de ustedes la sintonía todos los miércoles a las 9 de la noche En canales 8 y 15 de Cabletica Para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica Y a nivel nacional, a nivel nacional, gracias a ustedes por Canal 62 de Cabletica Como lo dije anteriormente, para todo el territorio de nuestro país Bueno, vamos a iniciar Vamos a iniciar y quiero que recibamos con un fuerte aplauso Pero que se escuche Hoy tenemos al doctor Eduardo López Un aplauso para el doctor Hoy tenemos Grato público acá esta noche Doctor, muy buenas noches Es que, qué gusto, qué gusto que nos haya abierto las puertas de su casa, de su familia Aquí en Conversarte, en El Arte de Conversar Salud por... Un placer Por esos próximos 60 minutos Claro que sí Gracias por aceptar la invitación Muchas gracias por venir El gusto, el gusto es de nosotros también Un saludo para... Hubo gente la semana pasada Que estuvo sintonizándonos desde Barranquilla, Colombia Gente que estuvo desde Santiago de Chile, viéndonos A los señores de Guadalajara, México Gracias a ustedes por sintonizarnos cada miércoles A la colonia costarricense desde Los Ángeles, Estados Unidos Muchísimas gracias Doctor, iniciamos con usted Muchas gracias por... Ligenciado, por estar aquí en su casa Como dicen en México, en su casa Es que usted estuvo en México mucho tiempo, ¿no es cierto? Sí, claro Este... Es un honor Conozco este programa Porque soy seguidor Muchas gracias De sus excelentes programas Y de la experiencia de haber conocido Una gran cantidad de personas Muy importantes dentro de nuestra comunidad Y dentro del país Que han sido entrevistados Y para mí, obviamente, es un honor inmenso Muchas gracias Y un placer Aparte de que soy seguidor del programa También lo admiro mucho a usted Muchas gracias Y lo respeto muchísimo Es recíproco Iniciamos 14 de marzo de 1952, doctor Esa fue la fecha de nacimiento Sí 14 de marzo Ya dentro de pocos días ¿Es cierto? Sí Ya casi 69 años Ahorita es 70 Un aplauso para el doctor Sí, es cierto 70 años Imagínese usted Nací en Nicoya A 100 metros del parque Que era la cuna de los Chorotegas Ah, ok Y nací en la casa No en los hospitales Nací en la casa Atendido por una señora Una partera Una partera Doña Isidra Y por mi papá Que también tenía conocimientos de medicina Entonces, ahí nací Gracias a Dios Muy orgulloso de haber nacido En Minicoya Que adoro Y ahí fui creciendo Y corriendo por los potreros Y por el barrio Pero no nos vayamos todavía Ya casi vamos con eso López Cárdenas José Eduardo Matilde López Cárdenas Claro Y por ahí escuché una risa Por ahí Sí Claro, es que Es que Acuérdense que los padres En los años 50 Cuando yo nací Eran muy conservadores Ajá Y nos ponían el nombre del santo Ah, ok Entonces yo nací El 14 de marzo El día de Santa Matilde Y el padre Eso no lo perdonaba Y me siento muy orgulloso Y muy contento De haber nacido El día de Santa Matilde Por lo menos Uno de sus hijos No sabía Que tenía ese tercer nombre Alguno Debes saber Pero también soy José Claro Claro José Eduardo Matilde López Cárdenas De la tradición De los José Por la parte de los López Y de los Cárdenas Ah, ok Y a eso vamos Don Miguel López Fitzgerald Su papá De sangre irlandesa Incluso Sí Y español Cubano Y de los Fitzgerald De la Gran Colombia Del Imperio Colombiano Del Imperio Colombiano Mi abuela era Colombo Panameña Entonces este Por eso el papá Era López Fitzgerald Sí Es un apellido Que prácticamente Aquí no Aquí no se da No, no No tengo absolutamente Ningún pariente Fitzgerald aquí Odalia Cárdenas Zúñiga Su señora madre Odalia 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 Cárdenas Zúñiga Sí, claro Orgulloso De ser hijo De Doña Odalia Nicoyana Nicoyana Este Doña Odalia Hija de José Domingo Cárdenas Y de María Zúñiga Girón Mi madre Maravillosa Nicoyana Entonces Soy hijo de esa mezcla Entre un poco De español Con Con Chorotega Hay sangre Irlandesa Sangre cubana Española Bueno, yo no sé ¿Quién redijo? ¿Quién redijo de genes Tremendos? Pero Que yo creo que Me han ayudado A vivir Y a ser lo que soy Hace unos años Contrae matrimonio Con Ana Teresa Andrea Miranda González Sí ¿Ve? ¿Oyeron eso? Un aplauso ¿Oyeron eso? ¿Oyeron ese Ese sentimiento? Espontáneo Completamente Pero ya casi Vamos a hablar de ella Todavía no Hijos Busqué por ahí En internet Y padre santo Señor mío Que tanate Un ingeniero Un médico Una relacionista Pública Un cineasta Una abogada Una abogada Artista Y ahorita vamos a ver Alguien más por ahí Son Eduardo Eduardo López Barrantes Ingeniero Ingeniero En informática Luis Miguel López Barrantes Médico Dunia María López Barrantes Relacionista Pública José Manuel López Miranda Cineasta Natalia López Benavides No sé qué estudió ella Yo tampoco Ah, ok Y Marianela Espinosa Obando Abogada Yo no quiero decirle actriz Porque no No es actriz Es artista Es una artista pura Hace teatro Declama Bueno ¿Qué no hace Nela? ¿Qué representan los hijos Del doctor En la vida del ser humano? No del doctor Del ser humano Ah, del ser humano Mire Si hay algo que Me ha llenado mi vida De felicidad Y de orgullo Son mis hijos Eso Para mí Dios Ha sido muy generoso Conmigo Y mis hijos Ha sido el mejor regalo Que me ha dado Dios Además de mi señora Van a tener su padre Por supuesto Le cuento algo Yo me asusté ahora Incluso que tuve que hacer La consulta A su hija Marianela Y no es No es un dato correcto Resulta que en el registro Aparece otro señor Con el mismo número De cédula Es un error ya Del registro Sí Y yo le metí Dos hijas más Y no eran del doctor Eran del otro señor Pero Pongo la cédula Y aparecen los hijos De la cédula Pero como es esto Y no Una tal Erika Pero Jaén No se que Y era de un señor De apellido Jaén Pero era el mismo Número de cédula Y otra persona más Por ahí también igual Del mismo señor Pero que no era usted Casi meto las patas Uy que alivio Doctor Hablemos un poco De su infancia Hablemos de De la Nicoya Del doctorcito No doctorcito Del eduardito De aquella época Cuando tenía 57 El del año 57 Cuando tenía 5 años 5 años Miren Yo tuve la suerte De ser el hijo menor De 4 hermanos Ajá Y entre mi hermana mayor Y yo Hay 12 años Obviamente Casi mis hermanas Me veían como Una mamá Una mamá hermana Tenía como 3 mamás Este Y obviamente Que era El El Cumiche Agarrado de las enaguas De mamá Por todos lados Y protegido Y querido Pero no solo Por mis padres Sino que también Por los vecinos Que me querían mucho Y me quieren Todavía Los que están vivos Entonces Este Yo Tuve una infancia Muy feliz Muy feliz Muy libre Muy libre Porque Los tiempos cambian Claro Y en aquel tiempo Podíamos Andar por todos lados Y no No solo Dios Nos cuidaba Sino que nos cuidaba Los vecinos La gente Todos Entonces andamos Por todos lados Yo recorría Todos los patios Todos los Los potreros Por todos lados Desde muy chiquitillo Y entonces Fui y soy muy libre ¿Y cuál fue el primer recuerdo Que tiene Eduardo Don Eduardo O eduardito De su vida De mi vida Bueno Recuerdo que El chiquillo Porque el kinder Estaba más cerca De mi casa Y yo quería ir al kinder Desde los 13 años Porque todo el mundo Iba al kinder Entonces por eso Fue que me pusieron Me metieron al kinder Más pequeño De menos De menos edad Pero Recuerdo Que cuando iba al kinder Me topaba un señor Y en aquel tiempo Usábamos el Uniforme de blanco Parecía una gabacha Y entonces Me topaba una autoridad En educación Don Ulises Delgado Que era muy amigo Había sido muy amigo De mi abuelo El médico Y él me topaba Y encontraba Alguna Semejanza Porque me decía Ahí viene el doctorcito Y ahí viene el doctorcito Ahí empezó a programarse Y yo era kinder Ahí empezaron a programarlo Entonces Pues fíjese que Yo no me programé Simplemente yo creo Que se lo traía Porque cuando Me preguntaban Chiquillo Que qué quería ser Cuando grande Siempre dije Que me dedico Doctor Médico Sí Estamos en Conversarte El arte de conversar Recordarles Estamos todos los miércoles Hace las 9 de la noche En canal 8 y 15 Para todo el territorio Del Pacífico de Costa Rica Y a nivel nacional En canal 62 Next TV Y Cable Tica Go De igual manera En las páginas Oficiales De redes sociales De Radio Puerto TV En Facebook Y en el canal oficial De YouTube También de Radio Puerto TV Un aplauso para el doctor Ya regresamos Ya regresamos Se nos hace muy rápido Esta noche Ya regresamos Con más Acá El Conversar Hola, hola Me encuentro acá Desde Isla Tortuga Y los quiero invitar Todos los lunes A las 8 de la noche Que no te pierdas Tu programa Más de Tour TV Por las diferentes Plataformas De Radio Puerto TV Y su canal de YouTube Y en el canal 62 De Cable Tica Vámonos de Tour Continuamos Ya estamos En nuestro segundo bloque De Conversarte El Arte de Conversar Hoy con un genial invitado El doctor Eduardo López Cárdenas Médico Que incluso fue Ministro de Salud Viceministro de Salud Ahorita vamos a hablar De todo eso Uno de los grandes De las grandes personalidades Del sector salud Acá en Punta Arenas Pero ya vamos a hablar De eso Doctor Sigamos hablando De la escuela De la primaria Hablemos de De su secundaria Hablemos de su etapa De niñez y adolescencia Cómo vivió esa escuela Esa primaria Como le decía Bueno Tanto mi infancia Como mi adolescencia Muy feliz En ese Nicoya De aquel tiempo Yo tuve Tuve la suerte Tuve la suerte Que en segundo grado De la escuela Que mi niña Del segundo grado De la escuela Está viva Y yo le digo Mi niña Lógico La adoro Porque era zurda Y yo soy zurdo Entonces En aquel tiempo Obligaban a la gente A los zurdos A escribir con la derecha Pero esa niña No Esa niña Era moderna Venía saliendo De la universidad De Costa Rica Con sus conceptos nuevos Y además Era zurda Además estaba guapa Y un día Le dije Un día a estos Le dije Niña ¿Sabes por qué? Yo me ponía En primera fila En la escuela Segundo grado No Eduardito ¿Por qué? Para verte tus piernotas Le decía ¿Qué edad tiene la niña ahora? Ya tiene 87 años 87 años Claro Un chiquillo De 7, 8 años Con un mujerón Ahí De 21 Por favor Lógico Y además Sangre cubana Española Irlandés Nicoyano No Todo el combo Y Bueno Esto fue Muy buen estudiante En la escuela Yo nunca me esforcé Honestamente Nunca me esforcé Para obtener Muy buenas calificaciones Yo disfruté De la escuela Y del colegio Ese es el secreto Disfruté Nunca me preocupé Entra al colegio 12 años Sí ¿Y cómo era Eduardo? ¿Qué pasa? Travieso Travieso Pero Acomedido No vieron Pero con medida Siempre me gustaron Me gustan las damas Gracias a Dios Siempre Desde chiquillo Desde el kinder Sí Si no que lo diga la niña Sí La niña Y todas las otras niñas Pero En el colegio Fui muy feliz También Hacía mucho deporte Nunca fui un Deportista Que se desempeñara Extraordinariamente Pero Pero ahí Ahí va Allí avalé Hacía al básquet Al voleibol A todo Como todos los estudiantes Y muy bonita Esa época Del colegio Me compré Me compré Una Estaba de moda Tener una motocicleta Eran pequeñas Me compré Con mis ahorros Porque siempre fui Así Siempre me gustó Ahorrar y hacer negocios Desde chiquitillo Hay algunas anécdotas Entonces Me compré A los 15 años de edad Una motocicleta De segunda mano 800 colones ¿De aquella época? Uh Un montón de plata Costaban 3 mil nuevas En el año 70 Fue eso No ¿Sí? 1900 No ¿Con 15 años? 15 años A 68 Año 68 6 67 68 Me compré Ese motito Linda Y Con esa fiebre La metí en mi casa Y llegó papá Que odiaba las motos Porque Muchos hijos de amigos Se habían tenido accidentes Y él no quería Que tuviera una moto Yo compré la moto Y la guardé ahí Escondidilla En la casa Y llegó Y me dice ¿Quién hace esa moto? Y le digo Es de un amigo Y me dice Vaya devuelva ¿Qué hacía yo Con esa moto De volverla A esas horas? Pero Lo que quiero decirte Con eso Es que Yo iba encaramado En la moto Entre colegio Mandado de la casa Porque Siempre me Desde pequeño Papá me Trasladó Responsabilidades ¿Qué se inculcó eso? Responsabilidades Yo era el segundo A bordo de la casa A pesar de ser El menor de la casa Llegan los 17 años Doctor Sale del colegio Ah, sí Y se fue directamente A la universidad O ¿Qué pasó ahí? Es que mira Iba a estudiar medicina Yo sabía que iba a estudiar medicina Fuera del país Era un rato Que tenía con papá ¿Ah, sí? Sí Entonces Yo le dije Yo quiero estudiar medicina Entonces me dice Teníamos alternativas Pero Solo la universidad De Costa Rica En San José Era La única La única opción Para medicina En el país Entonces Me fui a hacer El examen de admisión Por vacilón Por ir en el bus Con todos Los amigos Claro Y pues lo gané Gané el examen de admisión Era No había Sucursales De la universidad De Costa Rica Sí, solamente estaba La rodrigo fácil Y las generales Mientras Nos poníamos de acuerdo Cómo iba a ser Una época bellísima De los 1970 Abril Me tocó Alcoa Cotico Y todas esas cosas Las minifaldas Muy linda Muy linda Pero En las vacaciones De julio Ah, bueno Me pelaron Coco En ese tiempo Lo rapaban a uno Como Novatada En la universidad ¿En la U? Sí Entonces yo llegué Al pueblo Todo orgulloso Porque De todos De la generación Tal vez Unos siete u ocho Habíamos logrado Entrar a la universidad De todos Entonces yo Me caminaba por el parque Del pueblo Con coco Que me vino Y con ese orgullo Así orgullo Pero me encontré un amigo Y Que recibía una carta De México De otros amigos Que estaban Habían sido nicoyanos En una época Que le contaban Que estudiar medicina Ya era muy interesante Más barato Que inclusive Casi que Costa Rica Y entonces Yo le dije al amigo Vámonos Y era como Como dicen En México Aventado Además porque ya estaba En el acuerdo Con su papá Claro Y ese al extranjero Estudiar Llegué a hablar con papá Y le Estaba arreglando El carro Porque en esa época Aparte que era cubano Arreglaba todo Claro Estaba arreglando el carro Yo le dije Gracias Le dije Papá Quiero hablar con usted Sí que fue Este Es que yo Es algo importante Entonces Le digo Quiero estudiar medicina En México Entonces me dice Él siempre Nunca perdió El acento cubano Tráeme Un estudio De los presupuestos Y todo Digo aquí está Ya lo tenía Entonces Vendió un lote En 7000 colones En aquella época Imagínense ¿Y con eso? Me dio los 7000 colones Así Para que me fuera A estudiar medicina Para vivir los primeros meses Distrito Federal Guadalajara ¿Cuál? De una ciudad chiquitica Que es Nicoya Y una ciudad Pequeñísima Que era San José San José tenía 250 mil habitantes Sí Muy pequeño Era un pueblillo Siempre se han creído Que era una mierdita Entonces Lo dijo él Sí Entonces Paso de las ciudades De Nicoya Chiquitito A San José Que era una cosita A una ciudad De 11 millones De habitantes Tenía el doble De la población De New York Estamos hablando De DF DF 1970 ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué sucede? Vamos a ver ¿Qué pasa? El momento preciso Doctor Que llega Aterriza el avión Ok Aquí estoy ¿Qué pasa? Bueno yo A los 18 años De edad 18 años de edad Uno se come el mundo Al menos yo me lo comía Entonces tenía la ilusión De conocer Y entrar a estudiar medicina Yo quería ser médico Y El compañero que iba conmigo Este Se puso a llorar Cuando llegó Y nadie nos estaba recibiendo En el aeropuerto Y yo le decía No hombre No Aquí está la dirección Bueno Estaba como programado Para poder Vivir Fueron tres meses De Luna de miel Con el DF Claro Bueno Conociendo Pero después de tres meses Que se acerca ya Navidad Y todo comenzaba El mal de patria Y a Añorar a tu país A tus amigos La familia ¿Sí? Pero bueno Al final Pudimos lograr Gracias a A Dios Porque siempre Esto lo acomoda Todo El embajador de Costa Rica Era el doctor Max Terambals Era el Ah sí Y sin conocernos Nos dio una carta De recomendación Eran ticos Pero él Era un gentleman Era alguien extraordinario Había sido Vicepresidente de la república Había sido Ministro de salud Un ginecólogo Famoso en la Caribe Y además Y además Era un caballero Y nos hizo una carta Que la conservo Una carta de recomendación Si la podemos Mostrar ahora Ahora la veremos Pero Nada más Si la agarraste Te despedazas Está muy antigua Entonces Con eso Y una ayuda Del doctor Cubillo Oscar Cubillo Que era un Había sido Nicolano Se había pasado Pero es muy amigo De la familia Él Fue como el padrino Que nos ayudó Al doctor Ali Y a mí A ingresar A la universidad A la escuela superior De medicina Rural Escuela superior De medicina Rural Sí Lázaro Cárdenas En 1940 Pensando En Ayudar A los A los más Deprimidos El gobernante mexicano Gobernante mexicana Creó Esa escuela Ese médico Era diferente Interesante eso Un médico diferente Un médico A todo Cuatro por cuatro Tenías que hacer Todo Y era un año Más de carrera Que aquí Que Costa Rica Pero Maravilloso Entonces Yo soy Egresado De la escuela Medicina Escuela superior De medicina Rural Soy médico Cierroano Y partero Así es el título Partero Y partero Con esto Vamos a separarnos Unos momentos Porque vienen Anécdotas De anécdotas Siendo estudiante Ya casi que Egresado De la carrera Cuando se sumerge No sé cuántos metros Dentro Bajo tierra Y ya Regresamos acá Con el doctor Eduardo López Cárdenas Conversarte El arte El arte de conversar Ya regresamos Amigos Les saluda Federico Chinchilla Desde Caballos Árabes De La Bajura En Aranjuez De Punta Arenas Los invitamos Este sábado A las 5 de la tarde A ver su programa Favorito De Hablemos De Caballos Y Más Bueno y regresamos Regresamos en una plática Bastante Bastante fluida Bastante Bastante rica Una conversación deliciosa A la par del doctor Eduardo López Cárdenas Doctor Estábamos hablando O íbamos a hablar Ahora De México Estábamos hablando De México Ingresa a la universidad El título Vamos a adelantarnos Un poquito más Se hace doctor Y el título ¿Cómo es que decía El título profesional? Mi título dice Médico cirujano Y partero Partero Ojo Partero La universidad Otra vez el nombre Escuela Superior de Medicina Rural Allá en México Sí En 1940 El presidente Lázaro Cárdenas Crea Esa universidad Para proyectarse A todo el país Y un médico Preparado Todo terreno Para trabajar En las zonas rurales Entonces Pero Es un año más de carrera Ok Pregunta Resulta que el doctor Va sobre ruedas Se va preparando Integralmente Se hace médico Pero resulta Que por un convenio Internacional Los médicos Costarricenses O los que ya Iban a salir de carrera Creían que ir a hacer Un año a México Algunos Y los que estudiaban En México Se venían para acá ¿Qué pasó con usted doctor? Claro Yo aproveché Ese convenio Para poder venir a Costa Rica Después de tantos años Ver a venir a Y familiarizarme Con la medicina costarricense Entonces me mandaron Eran tres meses En cada disciplina básica Entonces ya había estado Ya había estado en la carita Había estado en el Calderón Guardia Muy feliz Y me dijeron No tienes que irte Fuera de la capital Y te recomendamos El hospital Monseñor Sanabria Que está nuevecito Es lindo Es un hospital modelo Y todos los médicos Hasta los especialistas Querían venir a trabajar aquí Y yo acepté Vivía en el hospital Comía en el hospital Trabajaba Y el doctor Eduardo Odiaba Punta Arenas Yo no Yo me vine primero En contra de mi voluntad Ok A eso es No me gustaba ¿No le gustaba el puerto? No Como no lo conocía bien Decía No ¿Qué voy a hacer yo ahí? ¿Verdad? Entonces Este En los tres meses Que estuve Me enamoré De Punta Arenas Y le dije A la encargada De la Universidad De Costa Rica Que era la del Internado Rotatorio Le digo Déjame los últimos Tres meses Por favor Más en Punta Arenas Y fue Por eso que ¿Y qué pasó? Nació ese vínculo Con Punta Arenas Echó raíces El doctor Sí Dos años después Pero Ahí nació El vínculo El vínculo Que ya existía Familiar Por parte de papá Pero Ya personalmente Comencé a A sentir Además de El hospital Era de lujo Era un hospital modelo Entonces Valía la pena Y me encantó Y yo quería aprender mucho Y aquí aprendí mucho Y terminó Ese internado Pero resulta Que el doctor Tiene que regresar Obligatoriamente A México A continuar A finalizar ya Su preparación Y se va A un pueblito Padre santo Señor mío ¿Qué pasó ahí? Claro Eso se llama Año de servicio social Que es que El servicio Que da ya al médico Como retribución social Al país Hay una rifa Y todo Me tocó A una A mil kilómetros Del distrito De la capital Entonces eran Como 14 horas En bus Cerca de un desierto Es cerca Del desierto De Durango Y la gente Cuando lo ve llegar Ahí todos son rancheros Con una 45 Acá Me olvidé de ver Como un Bicho raro Entonces Este Pero Era un pueblo Maravilloso Histórico Colonial Es Ahora es un pueblo Mágico En México Catalogan Es un pueblo Mágico Pero desde entonces Era mágico A tal grado Que ese año Para mí Me marcó Porque Tuve muchísimas Experiencias Que tardaríamos Todo un programa Contando todo lo que pasó Estoy viendo Que vamos a tener Que hacer otro En algún momento Con usted Pero hablemos Hablemos de una anécdota Que le pasó Que le sucedió a usted Con algún paciente Que llegó Como Creo que lo amenazaron Sí Yo Yo Ahora si me atiendes Hacía Como te dije Era zona Noroeste Ajá De la república Rancheros Y Todos Con su 45 Y algunos Que tenían mucho dinero Porque tenían Fincas O minas Tenían sus guaruras Su gente Muy poderosa Me cae Yo hacía guardia Día por medio Tenía 24 años Y podía hacerlo Entonces Llega a las 2 de la mañana Un tipo Yo soy solo Con la enfermera Y me dicen Una emergencia Me pone la 45 Así En el escritorio Y me dice Usted me cura Y venía Con una lesión En el hombro Y cuál rayos X Cuál ultrasonido Que ni que nada Pura clínica Que aprendí aquí Claro Y bueno Tiene una luxación Le corregí la luxación Y le puse su cabrestrillo Y el tipo Feliz Feliz Me dice Ahora adelante Usted está protegido Resulta que A partir de ahí La gente empieza a verlo Con otros ojos Claro A tal grado Que la gente Después cuando ya Me iba a venir Me decía Médico Tico No te vayas Me decía No te vayas Eso es como para una película Como para un cortometraje Algo así Como la película El padrecito Todavía Sí Me encanta ver esa película Porque yo les cuento a ellos Que es como Fue algo muy parecido Sí, muy parecido Antes de venirse para Costa Rica Tuvo una experiencia Que creo que ningún costarricense Ha tenido, doctor En el campo de la medicina ¿Qué sucedió? En unas reconocidas minas de allá Sí Es que esa zona minera Muy rica En oro, plata Y todos otros minerales Este La gente ahí no tiene fincas Tiene minas El señor tiene una finca No, tiene una mina Ah, caray Sí Entonces Pero había unas minas muy grandes Y había miles de trabajadores en las minas Que eran pacientes Yo trabajaba para el Instituto Mexicano del Seguro Social Entonces todos eran asegurados Y llegaban ahí Muy jóvenes Ya padecían de problemas respiratorios Y el músculo esquelético Tenían muchos Claro Mucha incapacidad Pero entonces me dicen Usted es importante Que baje Hasta donde ellos trabajan Para que usted sepa En qué condiciones trabajan Doscientos metros Doscientos metros Trescientos No, ochocientos metros Ochocientos metros bajo tierra Yo cuando me reviso eso Yo cuando me reviso eso Y veo Ochocientos metros Fíjese que En un cambro Grandísimo fuerte Comenzamos a bajar y bajar Hasta llegar a la zona de ascensores gigantes Rústicos Y como eso Cada nivel eran cien metros Ochenta, cien metros Y cuando yo llevo por el octavo Yo dije ¿Qué está pasando aquí? Y dije Ok, ya bajamos A un último nivel Por eso tenía una especie De aire acondicionado Que uno podía respirar Pero yo estaba todo equipado ¿Y en ese lugar que tiembla todos los días? Sí Y que ya después supe De todas las experiencias Que tuvieron los otros mineros En Chile y todo En una distancia parecida Pero fue algo tan impresionante De ver las paredes brillar Brillar de oro y de plata Yo quería agarrar todas las paredes Y echarme a la bolsa Y le puedo agarrar una piedrita Me dice Todas las que te quepan en las bolsas Entonces yo echaba y echaba y echaba Y ahí las tengo ¿Ah, sí? Ahí las tengo Me encantaría ahora en el último bloque Que nos puede enseñar alguna por ahí Claro Vamos a ver Entonces Fue una experiencia maravillosa Y luego regresa aquí a Costa Rica, doctor Claro Claro Ya cuando terminé ese año Que me dieron el título y todo Me dice Bueno Pues regreso con mi Todo orgulloso con mi título ¿Año? Al 1978 En febrero No, marzo, abril de 1978 Regreso a Costa Rica Pero tengo que hacer un año de servicio social Rural Otra vez Y se va para donde Hay una rifa Por eso es que Dios solo hace Todo lo acomodado Yo nunca me saco una rifa Es el primer médico Es el primer médico en servicio social Que va a trabajar en un hospital ¿Y a dónde? Monseñor Sanabria Entonces ahí comenzó Todo un año maravilloso Maravilloso 1978 Que ahí procría Anelita Este 1978 Fue un año Yo era soltero Vía en el hospital Comía en el hospital Tenía un carrito nuevo Y estaba jovencito Lo dijo él Vamos a continuar hablando Ahora vamos a hablar de La parte sentimental del doctor 30 de noviembre de 1978 Contrae a matrimonio Contrae a matrimonio Con una señora Que pues ya Descansa en la paz del señor Con doña María Elizabeth Benavides Fajardo Se divorcia el 23 de febrero Del año 1981 Luego Viene el 18 de diciembre De 1982 No pierde tiempo ¿Verdad? Ya, saquen cuentas Y contrae a matrimonio Con doña Dunia Barrantes Sanchun Pues también Finaliza la relación Sentimental con Dunia El 16 de noviembre De 1989 Y conoce El amor de su vida Ana Teresa Miranda González Hay una anécdota muy especial Doctor Usted estaba cansado ya Ya había Digamos no fracasado Si no había vivido En experiencias anteriores Pero resulta que usted Habló con Dios Sí Me cuentan Alguien por ahí Que habló con Dios Y le pidió a él Que quería una mujer De estas características Aparece la licenciada Cuéntanos En cuestiones de amores Como ese Yo nunca tuve tan mala suerte De no hay como que Seis hijos No imagines Pero después Del segundo divorcio Fure no No volver No más Nunca más Dije yo Entonces me volví un poco Hermitaño Pasaba leyendo Y me cansé Y dije No yo Creo que mi ciclo En Punta Arenas Se acabó Y me voy Me ofrecían trabajo En el hospital Calderón Guardia En el hospital Del Iberia Me estaban noviando Para que me fuera Y había decidido irme Me sentía muy solo Muy solo Y muy triste Y un día aquí En este balcón Hablé con Dios Y le pedí Dios Si Estoy solo Me siento muy triste Regalame Una mujer De las características Son muchas Que tiene Ana Teresa Pero No la conocía Ella no sabía Quién era yo Ni yo sabía Quién era ella Hablé con él Obviamente Él no te responde Inmediatamente Dijo que los tiempos De él Son diferentes Son perfectos Porque no son Los de nosotros Los humanos Que somos imperfectos Entonces Este Pasó el tiempo Y ya yo estaba Prácticamente Decidido irme Alquilé la casa Y me fui a vivir A unas cabinas Ya Como en la maleta Y Sucedió Una reunión De médicos Y abogados Una Había Unas charlas De médicos Médicos legal Y fui por vara Porque no quería ir Y entonces Varios colegas Jale, jale Vamos, vamos Y fuimos de ahí En el hotel Fiesta Estando ahí Vi Aparecer El regalo De Dios Porque Con esa aparición Vamos a nuestro Último corte Y regresamos Para ver ese final Ese final De esa nueva Historia de amor Y luego En el lado De la política Del doctor Su vida en política Ya regresamos acá En Conversarte El arte de conversar Hola, hola Me encuentro acá Desde Isla Tortuga Y los quiero invitar Todos los lunes A las 8 de la noche Que no te pierdas Tu programa de Tour TV Por las diferentes plataformas De Radio Puerta TV Y su canal de YouTube Y en el canal 62 De Cable Tica Vámonos de Tour Todos los viernes A las 4 de la tarde El programa Más que Salud Por Cable Tica Y Radio Puerta TV Acompáñenos Donde su opinión Cuenta Vean lo que tengo Aquí en mis manos Esto tiene Más de 45 años Doctor ¿Qué es? Estando en Sombrerete Zacatecas Zona minera Como los pacientes Padecían mucho De los pulmones Ajá Porque trabajaban En las minas La mayoría De la gente Del pueblo Me invitaron A bajar A las minas Para conocer En qué condiciones Trabajaban Los señores Y este Bajamos 800 Sí, los 800 metros Bajo tierra Esto está A 800 metros Bajo tierra Entonces Así como brilla ella Bajaban todas las paredes Qué belleza Y yo quería agarrar Todas las piedras Del mundo Y me dice ¿Puedo agarrar una? Y me dice Todas las que le quepan En la bolsa Tienen bolsa De esos kimonos De los mineros Porque me vistieron De mineros Sí, ahí están las fotos Ahí Ojalá que estén pasando Sí, entonces Me llené todas las piedras Que pude Y esto es lo que queda Ok, vamos a hablar ahora Doctor Hablemos un poquito Entran los 50 años Sus 50 años Y resulta que Se convierte En la segunda Cabeza más importante Del país En el sector salud Lo nombran Viceministro de salud En la administración De don Abel Pacheco De la espriela Y usted no quería No Yo no acepté Durante tres meses Estuvieron negociando Que aceptara ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno Acepta ese tipo De responsabilidades Tiene que hacerlo Muy bien Y tiene que hacer Sacrificarse Claro Y lo hizo muy bien Porque resulta Que el doctor El viceministro de salud Del año 2002 Tiene que representar Muy bien al país Y lo hizo ¿Y de qué manera? Discursos en Brasil Discursos en Chile En Milán, Italia Pero hay uno muy especial En Suiza Sí Ginebra En Ginebra, Suiza ¿Qué sucedió esa vez, doctor? Fíjese que No había cumplido una semana Haber sido Puramentado como Viceministro Y se viene la asamblea La quincuagésima Quinta Asamblea Mundial De la Salud En Ginebra Entonces La ministra No puede ir Entonces me dan Cartera de ministro Para representar el país Una semana Es muy importante Esa asamblea Porque se tocan Tópicos muy importantes De la salud De los países Y los cumplimientos De los compromisos Y le pidieron Que hablara Desde aquí Ve a ver cómo hace Y se cola O haga lo que sea Pero tiene que hablar Sí En la asamblea En la asamblea Y allá no querían, creo No, es que no se podía Ajá Era una misión Casi imposible Porque Hablara en la asamblea Mundial de la salud Este Tienes que estar Programado Tienes que estar Eso lo Previamente Sí, claro Tienen que establecer Es mundial Es una asamblea Pero Dios todo lo acomoda Ajá La misión Encargada del presidente Era que yo Tenía que abogar Por Por Taiwán Para que por lo menos Lo aceptaran Como observador Del ente este Tan importante Que es la Organización Mundial De la salud Porque no No los permitía Ni siquiera ser observadores Ni siquiera No eran miembros Eran observadores Y nosotros Como amigos de ellos Como país Este Lleva esa misión Pero Dios todo lo hace El que iba a ser Presidente de la asamblea Se enferma Era un chileno Y nombran al Al ministro De mayor edad Sí, claro Para que lo supiera Que iba A representar A la región De países De Centroamérica Y del Caribe Eso lo ascienden Y los ministros De Centroamérica Y del Caribe Me piden a mí Que Que lo represente Había un salvadoreño Ahí El salvadoreño Pasa a ser presidente Por edad Entonces me dicen Bueno Quisieron no batearme Y era lo que yo estaba Deseando Porque algunos Se iban De compras a París En esa semana ¿Qué nivel? Entonces yo dije Bueno, no Con mucho gusto Nada más que Como yo Que dentro de la otra misión Era hablar De los logros Que teníamos Los países A pesar de ser Países pobres Tenemos logros Claro Y yo soy muy orgulloso De eso Entonces les dije Denme dos logros De cada país Para poder Decirlo Para poder decir Los logros De Costa Rica Claro que sí Que eran Entonces Pero además de eso Lo de Taiwán Entonces Pude Ellos encantados Todos Me dieron sus logros Y hablar de esa parte Y la parte de Taiwán Lo argumenté En el derecho humano De la salud Yo les dije El discurso Fue un poco romántico Porque el día anterior Con el discurso De los norteamericanos Los chinos Golpearon la mesa Se quitaron el zapato Acosturaron eso Y en la mía Yo dije Uy me van a matar a mí Pero Fue un poco romántico Porque Dije que La salud y la enfermedad No tienen fronteras Excelente Y que El derecho a la salud Es un derecho universal Y que los Habitantes de Taiwán Tenían El derecho universal De participar De los bienes De esa organización Y de contribuir En la organización ¿Y qué pasó doctor? Cuando terminé El discurso Todos los ministros De Centroamérica Y del Caribe Estaban en fila Para darme un abrazo Y que yo había pasado Desapercibido En toda la semana Y todos los Periodistas Fotos Y cosas De ellos Hacían cartas De la gente Y agradecimiento Al país Fue maravilloso Son cosas De que Un poquito de suerte Y ayudita de Dios Y las ganas De hacer las cosas bien Esto merece Un aplauso Señores Los que estamos acá Doctor Mucha agua Ha pasado Por debajo Del puente En estos Veinte años Vuelve usted Otra vez Antes era El director Regional ¿Verdad? De servicios de salud Creo que era De la región Después de ser Viceministro Creo que hay un Reacomodo De carteras Vuelve usted A Punta Arenas Y se pensiona Acá en Punta Arenas ¿Cómo Describe? Porque ya casi Tenemos que irnos ¿Cómo describe El doctor Eduardo López Cárdenas Su vida profesional En Treinta segundos En cuarenta y cinco segundos Lo que Le ha dado usted A Punta Arenas Profesionalmente Y lo que le ha dado Punta Arenas Al doctor Bueno Imagínese usted Que Todo Todo Profesional Quiere realizarse En su profesión Y yo Me realicé La mayoría Del tiempo De mi Tradictoria Profesional La desarrollé En Punta Arenas Estoy vinculado Todos los puestos Que estuve Importante Nunca me fui De Punta Arenas Viajé Tengo récord Guinness El chofer Llegaba aquí A las cinco de la mañana Y me venía a dejar A las once de la noche Mi hijo menor Ni me veía En esos cuatro años Viajé Todos los días Entonces Este Siempre me sentí Muy a gusto A pesar de que había Trabajado tantos años En el hospital Como médico clínico Siempre sentía La necesidad De estar Desarrollar La parte De la medicina Preventiva La medicina Entonces Había concursado En la plaza Había muerto Tony Wong Y yo concursé En la plaza Y la gané Me la tenían guardada Y yo termino Yo quiero terminar Cerca de los puntarenenses Entonces Me vine a trabajar A la clínica San Rafael Otrora Hospital San Rafael Entonces Fueron ocho años Maravillosos Que hicimos Un trabajo Con la comunidad Tan bonito Que es ejemplar Y de lo cual Me siento muy orgulloso Quiero decirte Los puntarenenses Al principio Te vuelven a ver Raro Para que el puntarenense Se abra Y te abrace El abrazo Es eterno Ya no te puedo decir Ese abrazo Es para siempre Eso es lo que hizo Puntarenas Conmigo Yo creo Que me conocen más Aquí Que en el pueblo Donde es el ombligo Que adoro Pero aquí Los puntarenenses Apuestan Que yo soy porteño Soy porteño De corazón Y me siento muy orgulloso De eso Me siento feliz Y le pedí a mis hijos Que cuando muera Me entierren Ahí en Chacarita Con mis abuelos Junto con Años después Era Con Ana Teresa Doctor Muchas gracias Ha sido un gusto Un aplauso Por favor Un honor Haber tenido Esta calidad De invitado Hoy En Conversarte Salucita por eso Y espero tenerlo Nuevamente Acá en Conversarte Muchas gracias Y a ustedes Muchas gracias Este ha sido Conversarte El arte de conversar Nos vemos el próximo miércoles En los canales oficiales De digitales De Radio Puerto TV Facebook Youtube En el canal 8 y 15 De Cabletica Para todo el territorio Del Pacífico de Costa Rica Y en canal 62 De Next TV Cabletica Go Nos vemos la próxima Dios los bendiga Chao Cosmodo con De Cosmos De Cosmos De Cosmos De